Hasta el día voy, vuelvo a estar contigo 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 Hasta el día voy Hasta el día voy, vuelvo a estar contigo 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 No sé jamás mi ausencia, pero yo sentía todo su querer No lo voy a olvidar, de ti no yo quiero probar tu sabor Y sus listos ojos me volvían loco, era mi fantasía Era otro tipo, luz en la rodilla, era mi especificidad Si no lo ponía, ya tengo conmigo, que me saco a bailar Bailamos, capitamos, regresamos hasta el amanecer